Saludos, en esta oportunidad te traigo esta increíble aplicación que te permite ganar dinero extra con la simple y sencilla tarea de solo ver videos en tu teléfono celular, compartirlos y hacer comentarios sobre los videos. Además de que puedes ganar también por invitar personas. Te voy a dejar el link de descarga en la descripción del video. Si te registras con mi link vas a recibir tus primeros 5 mil coins o 5 mil monedas totalmente gratis. Esta aplicación funciona con monedas las cuales después podrás canjear por dinero o tarjetas KissCard de Amazon. Al entrar en el enlace verás esta página simplemente le das a Get Cash Now. En mi caso ya yo tengo la aplicación descargada por lo tanto me va a entrar directo a la aplicación. Pero en tu caso simplemente te va a salir de esta manera. Te va a salir como en el Google Play y en mi caso porque ya yo la tengo abierta pues simplemente le das a Descargar y una vez que se descarga le das a Abrir. Al momento que la abres debes loguearte con tu cuenta de Facebook o con una cuenta Google o un correo Gmail. Es muy sencillo de utilizar. Esta aplicación puede ser utilizada tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Una vez que ya te hayas registrado vamos a ir a la aplicación. Que entras a la aplicación. Esto es lo primero que vas a ver. Esta es la página de inicio de la aplicación. Como te dije esta aplicación te paga por ver videos. Acá vas a poder ver una lista de infinidad de cantidad de videos. Estos videos pueden ser videos de comedia, videos de recetas, videos de todo tipo de videos. Por lo tanto es una aplicación bastante divertida y entretenida porque solo tienes que ver videos. Y como puedes ver este círculo amarillo que está acá. Él se va a ir cargando. Este círculo se va a ir cerrando hasta que finalice. Y una vez que finalice te va a decir la cantidad de puntos exactamente que vas a ganar por ese video. Entre más largo sea el video más puntos te van a dar por cada video. Simplemente debes de quedarte en el video y esperar a que el círculo amarillo se cargue para que puedas recibir tus puntos. El primer tip que te doy para que esta aplicación de verdad puedas funcionar y puedas ser rentable. Es que mínimo debes de dedicarle 10 minutos al día. En la medida que vayas avanzando puedes dedicarle más tiempo. Como puedes ver ya se cargó y me dio 5 puntos. Puedo seguir en el mismo video y me va a seguir cargando el círculo. O simplemente puedo pasar al siguiente video. Por ejemplo acá tengo otro. Y dura 48 segundos. Se va a ir cargando y el círculo se va a ir cargando también. Y así sucesivamente voy pasando video por video. Te puedes quedar en el mismo video y lo puedes repetir una y otra vez. Pero realmente no tiene sentido porque se te va a hacer tedioso y aburrido. La idea es que te entretengas y que no te des cuenta que al simplemente ver videos ya tú estás ganando monedas. Las cuales vas a poder canjear por dinero. Como te decía el truco de esta aplicación es que le dediques mínimo 10 minutos al día. Que entres en la aplicación y mínimo veas en esos 10 minutos la mayor cantidad de videos que puedas. Luego que vayas avanzando a medida que vayas avanzando puedes ir ves me dio 12 puntos más. Vas a ir avanzando. Y me vas a poder ir dedicando un poco más. Pero es importante que los veas la mayor cantidad de videos posible. En este caso vamos a conocer la aplicación. Te voy a dar un paseo por cada una de las acciones o de las funciones de la aplicación. Para que tú puedas aprender a cómo sacar el mayor provecho. Con esta aplicación puedes llegar a ganar hasta 30 y 60 dólares a la semana. El retiro mínimo son 30 dólares. Y ya te lo voy a explicar y te lo voy a mostrar. En la parte de acá del centro en el símbolo de la coronita vas a poder ver toda tu información. En mi caso yo estoy en la zona VIP. Esta aplicación te va subiendo de nivel hasta el VIP 7. Lo cual te va a permitir que cómo vas a subir de niveles en la medida que tú estés activo. Por eso te digo que si tú le dedicas mínimo 10 minutos al día. Tú vas a poder ir subiendo de nivel en la medida que vayas viendo más videos. Y le dediques más tiempo a la aplicación. Más vas a ir subiendo de nivel. Y eso te va a dar la oportunidad de poder tener mayores recompensas. Y te van a pagar muchísimo más dinero por los videos. Vamos acá a la parte de abajo. Y aquí vas a poder ver el menú principal de la aplicación. Lo cual te explica cómo tú puedes ganar puntos. Cuando eres nuevo usuario lo primero que debes hacer es ir a esta parte donde dice New User Tax. Que dice que tienes 5 mil monedas de bienvenida totalmente gratis. Le das acá en mi caso ya aparece en gris porque ya los reclamé. Y luego donde dice Check In te dan 30 monedas por ser nuevo. Ya yo también las reclamé y por lo tanto me aparece en gris. Y aquí te dice las diferentes tareas por las que puedes ganar dinero. Por ejemplo, por compartir los videos. Te explica acá en inglés. La aplicación está en inglés pero realmente es muy fácil. Puedes utilizar un traductor para entenderla. Pero acá lo que dice es que comparte tus videos favoritos con tus amigos. Entre más personas vean el video que tú compartiste, más monedas tú vas a ganar. Puedes llegar a ganar hasta 1.500 monedas en un día. Si tus amigos también lo descargan. Y comparten e invitan a otros amigos. Entonces simplemente le doy acá donde dice Go. Y vamos a suponer que yo quiero compartir, no sé, cualquiera de estos videos que llame mi atención. Ok, yo vamos a suponer que quiero descargar este porque me parece súper tierno. Le doy like. Yo siempre le doy like a todos los videos. Le doy acá donde dice comentarios. Haces un comentario y escribes, no sé, vamos a poner que es tierno. Puedes escribirlos en inglés y en español. No te sientas mal por eso si no sabes el inglés. Y luego le doy aquí esta opción donde me va esa flechita donde me voy a poder compartir los videos en las diferentes redes sociales en mi preferencia. Yo puedo, por ejemplo, si los quiero en Facebook. Te recomiendo que si los vas a compartir en las redes sociales como Facebook o en este caso Facebook. Debes de dejarlo público para que las personas puedan verlos. Aquí lo ves como que ya me entra directo a mi Facebook. Lo dejas como público y le das compartir y listo. No te va a dar los puntos de manera inmediata. Tienes que esperar a que se carguen. Pero puedes venir acá y también puedes ganar viviendo anuncios. Todos los días te van a habilitar mínimo tres anuncios. Si tú le das clic acá, te va a dar un anuncio el cual va a durar un tiempo específico. Bueno, en este caso no se quiere ver. Se quedó en negro. A veces la aplicación está, los anuncios a veces tienen problemas. Pero bueno, en este caso simplemente si tú le das allí a ver anuncios, te va a permitir ver tres anuncios diarios. Lo cual te van a dar 30 monedas por cada anuncio. En la parte acá del muñequito es tu perfil. Está tu información. Como puedes ver, yo tengo ya 24 personas registradas. De las cuales 19 ya son VIP. Es decir, ya están en el primer nivel. Puedo entrar acá para yo ver los detalles. Esta aplicación también te da la oportunidad de que si tú invitas amigos. Todo lo que tus amigos vean, tú también lo vas a ganar igual. Lo cual es súper interesante. Porque si tus amigos ven, por ejemplo, acá te dice el listado exactamente cuántas contribuciones tuve en el día de hoy cada una de las personas. En total tienes 3,466 puntos. Los cuales tú los vas a ganar igual. Todas las personas que tú invites. Aquí dice, invita a tus amigos a ganar dinero para que vean los videos. Y simplemente para compartir tu enlace, le das acá. Lo puedes compartir en Facebook y en las diferentes redes sociales o simplemente copias el enlace. Así que esta aplicación es muy buena. Ya que todo lo que tu equipo haga, todo lo que tu equipo vea, tú lo vas a ganar igual. Todo esto lo vas a poder ver en las aplicaciones. La aplicación, como te dije, te explica todo. Acá si entro en Total Watching Rewards. Voy a poder ver todo lo que yo he visto hasta ahora. Y te explica cuáles son los tics para ganar más monedas. Que son los que ya te comenté. Dice, you can earn coins every minute for watching videos. Tú puedes ganar coins o monedas por cada minuto que tú veas videos. Cuando invitas amigos a estas coins por ver los videos, tú vas a ganar la misma cantidad de bonus que en monedas que haga tu equipo. Tú puedes, dependiendo del total de videos que tú veas, eso te va a dar recompensa si vas a subir de nivel en VIP. Y eso te va a permitir ganar más por los videos. Y luego puedes retirarlo a una gift card o puedes cambiarlo por una tarjeta de regalo de Amazon. Ahora, ¿cómo puedes retirar el dinero? Primero, tú vas acá en donde dice en el símbolo del muñequito que es tu perfil. Vas a donde dice Redeem. Y aquí tú vas a poder hacer el retiro de los coins que tengas acumulado. Yo tengo 160. El mínimo de retiro son 30 o 60. 30 representa 300 mil monedas y 60 representa 600 mil monedas. Y en la parte de abajo te especifica que una vez aprobado el pago, se tarda entre 7 y 15 días en entregar, debes de tener paciencia. Y solamente puedes retirar los días domingo. Así que la idea de esta aplicación es que tú la trabajes de lunes a sábado y que logres acumular la cantidad, la mayor cantidad de coins o de monedas para que tú el domingo puedas ya hacer tu retiro. Realmente, como puedes ver, es muy fácil de usar. Está en inglés, pero realmente no es difícil de entender. Con estos tips que sigas al pie de la letra, vas a poder completar fácilmente las metas semanales. Te recomiendo que le dediques mínimo 10 minutos al día y a medida que vayas subiendo, vayas aumentando la cantidad y veas la mayor cantidad de videos posibles diarios. Y para que así puedas subir de nivel y puedas llegar al último nivel VIP, lo cual te permitirá tener mayores ganancias al momento de ver videos. Segundo, invita amigos, comparte tu enlace, cópialo y pégalo en las diferentes redes sociales para que puedas ganar. ¿Cuánto vas a ganar? Vas a ganar 5,000 puntos por cada amigo que tú invites. Esta persona solo tiene que registrarse, descargar la aplicación y automáticamente ya ganas tus 5,000 puntos. Lo cual te recomiendo que lo hagas porque es una manera fácil de ganar muchos puntos. Y es importante que mantengas motivado a tu equipo de trabajo ya que por todo lo que vean tu equipo o las personas que tú tengas registrado, vas a ganar exactamente lo mismo. Y obviamente por comentar y compartir los videos, comenta y comparte todos los videos que puedas, tus favoritos, los que más te gusten, para que entre más interacciones tengan esos videos que comparte, tú vas a ganar puntos. Así de fácil, así de sencillo. Repito, funciona para Estados Unidos, Latinoamérica. Es 100% gratis. No tienes que pagar absolutamente nada, lo cual lo hace bastante rentable y es una manera muy sencilla y divertida de que puedas ganar dinero extra. Te dejaré el enlace de registro en la descripción del video. Además, te dejaré el enlace que te llevará directo a mi WhatsApp por si acaso tienes alguna pregunta o alguna duda o quieras hacer algún tipo de comentario. Te pido por favor que le des like a este video y que te suscribas a mi canal de Facebook, perdón, a mi canal de YouTube para que puedas conocer otras opciones de ganar dinero desde casa. Y comparte este video con aquellas personas que tú quieras ayudar. Puedes utilizar este video para el entrenamiento de tu grupo y puedas explicarle a todos cómo funciona la aplicación y cómo le pueden sacar mayor provecho. Así que bueno, ya solamente queda parte de ti. Es una aplicación que sin funciona, si paga es 100% real, no es scam. Solo va a depender de ti. Si realmente tú quieres dedicarle tiempo y si quieres ganar dinero, pues simplemente sigue los consejos que ya te dejé. Y nada, solamente regístrate y empieza a ganar dinero desde ahora.